Está Luis Álvarez, el catcher del equipo Zuliano, que ha refrescado su imagen y su logo. El equipo Zuliano que tendrá como manager a Roglas Odor, un hombre que también se ha preparado a pulso en esta liga. Muchos años, mano derecha de Omar López, también de Alfredo Pedrique, y que realmente parece un acierto. Nos repite Marco Dabalillo, que el año pasado lo hizo muy bien, dicho sea, a paso con esta organización occidental. Sin duda, y Roglas Odor también con un crecimiento significativo dentro de la organización de los indios de Cleveland, que maneja muy bien a su cuerpo técnico y también a su picheo. Y esto es importantísimo, porque en esta liga la ganas con el picheo y con el manejo de tu bullpen también. Y Roglas Odor viene de una organización que se especializa en eso, y esto puede ser importante para las águilas del Zuliano. Ahora, pues, será uno de los haces de las cartas principales en el cuerpo monticular del equipo larense, que hoy tendrá como abridor a Néstor Molina, cuando ahora mismo se lleva a cabo el acto protocolar de la presentación del equipo Zuliano. Y comenzando, por supuesto, con el cuerpo técnico, miramos ahora cómo está conformada esa alineación del equipo Zuliano. Así es, con Pablo Olivares como primer bate y jardinero central, Daniel Brito como segundo y segunda base, Ali Castillo estará como tercero y tercera base, y Olmo Rosario como cuarto y primera base. Castillo y Olmo Rosario son los hombres de la experiencia y que han tenido muy buenas actuaciones en la liga venezolana, son los líderes de este conjunto. Wilger Abrego está como quinto y jardinero derecho, Gregny Kumana está como sexto y jardinero izquierdo, Jordi Vivas está como bateador designado y séptimo bate. Luis Álvarez será el octavo y receptor, y José Salas, un joven campo corto, está haciendo su debut hoy. Zulia tiene cinco debutantes esta noche en el Antonio Guerrera Gutiérrez. Allí salta al terreno el equipo larense, el conjunto de los cardenales de Lara, el actual campeón, que pues tiene contra Zulia unas cuantas jornadas inaugurales. Es la décimo séptima vez que se van a enfrentar en una jornada inaugural estos dos equipos, diez victorias, seis derrotas para el equipo larense, el saldo diez a seis a favor de cardenales. Sin jugar a un nivel competitivo. La cuarta mala, boleto para Pablo Olivares. Así comienza Néstor Molina su actuación con un boleto. Viene a batear a Daniel Berito, el segundo a base, y segundo en la alineación de Rouglas Odor. Dos y dos la cuenta para el segundo bate del equipo Zuliano. Es la cuarta mala, la cuenta estaba en el límite, así que un par de turnos largos, ambos en tres y dos, y termina concediendo boleto Néstor Molina, con problemas en este primer inning, ataca el equipo Zuliano, cuando viene a batear a Lee Castillo, el tercer a base y tercero en la alineación. Y lo que representa además con un club tan joven como las Águilas. Conecta duro por el medio del campo, la pelota pasa al centro, corta Linares, viene para la goma Olivares, se va a reír. Y esto allí en la goma Olivares, que logró eludir a Moreno. Buen disparo de Giordani Linares, el jardinero central. Así que Zulia se va arriba con el imparable de Lee Castillo, que ya comienza a producir para su equipo. Viene a batear William Avereu. Sí, no nos dejó mal a Lee Castillo. Y una de las cosas importantes que tiene este bateador es que precisamente puede usar todos los lados del terreno. Aquí lo vemos con una conexión hacia el jardín central. Aquí lo ven en pantalla, cómo dirige la bola por el centro del campo y puede impulsar a Olivares desde la segunda base. Linares juega buena defensa. Vaya que en la final hizo una jugada... Oye, pero es que no la retuvo el catcher. Por eso fue quieto, porque el disparo llegó con tiempo y era out, claro. Dependiente ahí Raúl con los reportes, haciendo la actualización. Osvaldo Alvarado, por ejemplo. Imparable de línea el centro. Buena conexión de Salas, que tiene de 2-2. Bien a la defensiva, bien a la ofensiva, el muchacho de los Marlins. Es el tercer imparable contra Néstor Molina. Viene a batear Pablo Olivares. Mucho por casos de contagios. Eso le puede pasar factura y por eso las gerencias tienen que actuar más rápido. Bueno, imagina tú hoy Zulia, que ve perder a dos importados que no pueden jugar hoy. El abridor del día, Frank Duncan, y el importado que se supone es la base de la alineación en Olmo Rosario, el más valioso de la temporada previa. Sí, y no es que lo pierdes dos días antes de empezar la temporada. No, lo tienes que sacar del AINOP el mismo día. Cuando acá Salas avanzó hasta segunda por el wild pitch de Molina, veíamos a dos lanzadores en el bullpen de los cardenales de Lara. La cuarta mala boleto para Olivares. Tremendo turno del muchacho. El primer bate del equipo Zuliano toma su segundo boleto del encuentro. El primero se transformó en la única carrera que hay hasta ahora, la que tiene arriba el Zulia. Alcides, que también estuvo aquí, luego con los tiburones. Y Vicente Campos también, que está en el roster de cardenales. Es primo de Vicente. Exactamente. Uno de los brazos más importantes en el bullpen de Lara. Espera el toque y lo ejecuta bien. Un toque complicado. El tercero base tiene que apurar. Y quieto en la inicial. Mendoza atacó, pero no pudo resolver el out en primera. Un toque de botes altos de Daniel Brito. Y queda todo el mundo a salvo. Incluso debe ser una infelgit para Brito. Bases llenas sin out para Ali Castillo, que viene a ser el bateador DACA del Inning. Viene a consumir su turno, Ali Castillo, que llega con la garantía de ser el bateador del Inning. Como la garantía que ofrece DACA en todos sus productos. DACA, 35 años, dándole las mejores marcas a Venezuela. Y aquí lo que se vio muy bien fue la velocidad de Daniel Brito. Y cómo se desplazó del home plate a la primera base. Porque el tercero base, Mendoza, le estaba jugando cerrado a Brito. Esperando el toque de pelota. Y con su velocidad pudo llegar a la inicial. Y ahora están las bases llenas para las Águilas del Zulia y Ali Castillo. Consumiendo turno. Que se ha complicado todavía más con el infelgit de Daniel Brito. A ver si pasó el bate. Dijo que no el auxiliar de primera, Luis González. Aquí está la repetición. Uy, estuvo ahí en el límite. Cerca. Y la cuarta mala para Ali Castillo. Viene anotando de manera forzada a José Sala. Las Águilas amplían la ventaja. Dos carreras por cero. Carrera anotada a Arichuna. Echale pierna en el terreno de juego con Jamón Arichuna. Hecho con calidad, sabor y sobre todo, mucho orgullo. Carrera que va a la cuenta de Néstor Molina. A las seis de Caracas, cinco de Bogotá, Miami. Y el domingo, cerrando esta primera semana, cuando conecta un machucón complicado. Tiene que venir a la goma, pero no puede retener en su guante Mendoza. Y anota en carrera, Pablo Olivares. La tercera para el equipo, Zuliano. Un machuconcito complicado de Abreu. Vamos a esperar la anotación oficial. En todo caso, hay otra carrera anotada a Arichuna. Echale pierna en el terreno de juego con Jamón Arichuna. Hecho con calidad, sabor y sobre todo, mucho orgullo. Parece que esa apresura aquí, en tercera base, Mendoza. Una jugada complicada que tuvo que venir hacia adelante. La pelota venía rebotando. Parece que estaba también pendiente del corredor que venía hacia la goma. Y perder de vista la pelota ahí es cuando viene la equivocación. Podría ser un error. Yo creo que sí. Por ser un batazo de frente, debería ser error para Jonathan Mendoza. Además tenía out forzado en la goma. No tenía que apurar tanto. La toma y suelta y es out forzado en la goma. Y venía de frente. Me parece que es lo que estaba buscando Mendoza. Pero se apresura, levanta la mirada y ahí es cuando pierde la pelota. Han ampliado la ventaja 3 a 0 y siguen atacando seriamente. La cuarta mala, boleto para Akumana. Viene anotando de manera forzada a Daniel Berito. La tercera del inning, la cuarta del encuentro. Échale pierna en el terreno de juego con Jamón Arichuna. Hecho con calidad, sabor y sobre todo, mucho orgullo. Batazo hacia la banda contraria. La pelota pasa imparable en el jardín izquierdo. Corta a Tabata. Anota en carrera Castillo. El tiro al hombre corte. Y la depositó bien hacia la banda contraria. Jordi Divas, una buena pieza de bateo. Sigue Zulia ampliando la ventaja. El juego ahora 5 carreras por cero. Se mantiene la amenaza con las bases llenas. Vivas en su turno anterior, en el cuarto capítulo, también dirigió la pelota hacia la banda contraria. Con un elevado al jardín izquierdo. Y ahora sí puede depositarla y acreditarse un imparable. Agregando una más para el conjunto rapaz que extiende su ventaja. Y vaya que han podido aprovechar esta entrada y explotar el picheo de los cardenales del área. Pasado el 52.6 y hasta ahora lleva el 64.3. Patasó, bien conectado, se lanza y atrapó la bola en forma sensacional. El joven Brito para el segundo out of the leading. Robándole un hit a Jonathan Mendoza. Tremenda jugada, fildeala con sabor. Gánate un mercado en un minuto con Diablitos Underwood. Entra ya en Diablitos.com. Gran jugada de Daniel Brito. Vean cómo se estira para decapitarle un hit a Jonathan Mendoza. Bien lo que vimos de Brito ofensivamente y con su velocidad. Con dos muy buenos turnos el día de hoy. Y ahora también a la defensiva para este joven. Segunda base de las Águilas, el Zulia. Que tiene un núcleo bastante joven, pero con talento y que para pelear desde el principio. La cuarta mala boleto para Daniel Brito. Se envasa el primer hombre de Zulia en este noveno inning, viene a batear a Lee Castillo. Llega con la garantía de ser el bateador del inning, como la garantía que ofrece DACA en todos sus productos. Se va el corredor adentro. La cuarta mala casi lo golpea. Boletos consecutivos concede aquí Rodríguez. Corredores en segunda y primera. Sinado viene a batear. Kumana tiene de 3-1 con una carrera impulsada. Es el jardinero izquierdo, quinto en la alineación de Rouglas Odor. Conecta por segunda, no puede. Isturis, la pelota pasa al jardín derecho. Viene para la goma Daniel Brito y anota en carrera. Riposta Zulia rápidamente. Y gana ahora 6 carreras por 3. Segunda remolcada de la jornada para Gremi Kumana. Viene a batear Jorvi Divas. Con una muy buena conexión hacia la banda contraria por parte de Kumana. Un lanzamiento va afuera. Lo siguió para llevarlo hacia el jardín derecho y remolcar desde la segunda base a Daniel Brito. Una más para el equipo de las Águilas del Zulia. Importante recuperar una carrera. Pesa muchísimo. Pesa un kilo esa carrera en este momento. En la parte alta del noveno episodio. Brito se desplaza muy bien por las bases. Lo hemos visto ya hoy. Con un sencillo que fue con un toque de pelota. Y con el tercera base que le estaba jugando cuadro adentro. Por parte de las Águilas del Zulia. Se trata de Silvino Bracho. El derecho que viene a buscar los últimos 3 outs. Silvino la última vez que lanzó en Venezuela fue en la 2016-2017. Año en el que se consagraron las Águilas del Zulia. Silvino hizo el último out. Para ponerle fin a la final y darle la corona a las Águilas. Así que se reencuentra con su equipo. Silvino este año lanzó en las grandes ligas con los cascabales de Arizona. Apenas un inning. Con el conjunto de los Diamondbacks. Ahora pertenece a los gigantes de San Francisco. Y veremos cómo le va en su regreso a la pelota venezolana. En esa última temporada. Silvino lanzó 13 innings. Tuvo récord de 1 y 2. Con un par de juegos salvados. 3.46 de efectividad. Y en la final. Tuvo 4 innings y un tercio de labor. Solamente una carrera limpia permitida. Guasave, Obregón 5 a 2 en el octavo. Están comenzando Jalisco y Culiacán. Mexicali le ganó a Monterrey 7 a 2. Se poncha de nuevo Linares. Yo estoy absolutamente seguro de que él no tuvo un partido de 4 ponches el año pasado. El cubano sin ritmo de 4-0. De 5-0 con 4 ponches. Vean aquí lo tarde que estuvo ante este picheo. Cuando viene a batear Jackson Flores. Sí. Sí. Batazo por primera. De frente tiene Alarcón. Va a pisar y sin asistencia. El segundo a Odeleering. A notas de la tercera. César Isturiz Jr. El juego 6 a 4. Se metió hasta la antesala Jackson Flores. Cuando viene a batear Segovia o un emergente. Vamos a ver qué hace aquí. Segovia quedó a la defensiva por Tabata. Entró como corredor emergente tras el pelotazo. Sufrido por el tercer bate del equipo larense. Sí. Los dos jugadores que quedan en la banca para los cardenales del área son Eduard Barbosa. Un receptor. Y también Leiberg Díaz. También otro catcher que tiene José Moreno. Y parece que Segovia es el que se va a quedar tomando turno. Conecta por el jardín central. Olivares con dominio y hace la jugada. Tercera Odeleering se terminó el juego de pelota. Victoria para las águilas del Zulia. De seis carreras por cuatro son los cardenales de Tara. En la jornada inaugural de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Zulia logra derrotar al actual campeón e iniciar con buen pie su tránsito de la 2021. En un juego que estuvo muy cerrado hasta el quinto capítulo. Las águilas picaron adelante con una carrera en el primer episodio y luego en el quinto anotaron cuatro para ponerse cinco carreras por cero. Hasta ahí había trabajado muy bien el cuerpo monticular de las águilas del Zulia con las actuaciones de Elvis Araujo que tuvo que entrar a última hora y lanzó cuatro innings de dos hits. Sin permitir carreras con un boleto y dos ponches. Gran actuación para el zurdo de las águilas del Zulia. El trabajo también de Dani Rondón fue muy efectivo. Debe ser el ganador de hoy. Sí. Lanzó dos episodios en blanco. El quinto y el sexto capítulo. Y debería ser el ganador. A partir de ahí Paredes, León, Medina y Bracho se complicaron. Se acercó el equipo de los cardenales del Ara que sabemos que puede remontar. Es capaz de venir de atrás en los juegos. Zulia otra vez muestra quizás un poco de debilidad en la parte final de su bullpen. Pero otra vez está empezando la temporada. No debe ser para alarmarse. Los equipos se irán adaptando. Queda un poco tiempo de preparación. Y estos juegos van a servir para eso. Para hacer la mayor cantidad ajustes posible.